Zafaquén, Zafarrán, Zafarrancho. Estamos aquí en el hogar Mis Años Dorados, Zafarrancho, pasándola muy bien, estamos entregando rosas blancas, estamos compartiendo con los abuelos, con las abuelas, conmemorando el Día de la Mujer. Nada, la vida hay que disfrutarla, hay que celebrarla, hay que celebrar la vida, la vida es una celebración. Así que pendientes porque la estamos pasando de manera increíble y nosotros somos Zafarrancho. Buenos días los señores, buenos días las señoras, y un beso pa' las mujeres que siempre nos enamoran. Me gusta estar con ustedes, son nuestra razón de ser, a ver yo veo el aplauso hoy bien fuerte a la mujer. Una me quería ver, la que se vistió de rojo, venga me le pongo al frente, bien cerquita de sus ojos. ¿Qué acaba de pasar Doña Ema? Aquí, cosas muy lindas, muy grandes, muy agradables. Sí. Muy agradables, sí. Y más que todo con ustedes, Ave María. ¿Le gusta la sorpresa? ¿Para qué más? Con eso es suficiente. ¿Cuántos años tiene usted Doña Ema? Usted sabe ya. No, yo no sé. Yo le dijeron que era 94 pues. Está muy conservada. ¿Dónde consigue la concha de Naca? No, ¿para qué le voy a decir? No, no, nada de eso, nada de eso. Ah, bueno Doña Ema. ¿Está feliz acá? Feliz y dichosa, sí señor. Me siento muy contenta. Ah, bueno. Sí, a pesar de, me separé de mi familia, pero estoy muy bien aquí. Todo el mundo me quiere. Obvio. Sí, toda la gente me quiere a mí. ¿Y cómo le pareció la sorpresa del grupo Zaparrancho? Ave María, es mucha belleza. ¿Para qué más bicha? Sí. ¿Para qué más bicha? Doña Ema, un feliz día de la mujer. Muchas gracias señor. Que Dios me la bendiga yo. Que Dios me la bendiga y que la proteja. Son años dorados, hay verlos todos bonitos, yo quiero estar como ustedes cuando yo llegue a viejito. Por ejemplo, esta señora que ahí se encuentra sentada. Dios es el rayo de sol que la tiene iluminada. Dios es un rayo de sol a esta familia querida. Que mi Dios me los bendiga, pero con años de vida. Y mire la que se viste como linda colegiala. Me imagino allá en la escuela si fue buena o si fue mala. Mucho cuidado David, que este mundo se guiadora porque esa no es la estudiante, esa era la profesora. Bueno, mi nombre es Viviana Usuga, soy la representante legal de mis años dorados. La experiencia con Zafarrancho ha sido maravillosa. Muy agradecidos de que nos tengan presente para este tipo de actividades, ya que para nosotros es bastante valioso el trabajar con el adulto mayor. Dios les pague, felices, agradecidos. Muchas gracias por todo. Zafarrancho. Y ya nos vamos a ir, nos debemos ir pa'l rancho. Un aplauso para ustedes y otro pasa pa'l rancho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios la bendiga.